Pero miren como esta esto Miren como se armó el chunfurro amigos Amigos el tráfico es terrible aquí en la capital Estamos en un sábado Un sábado, mediodía Pero miren como esta esto Por atrás ni se diga La verdad no se Pero el tráfico de acá de Quito es terrible, terrible La verdad No se puede manejar así Ni en moto, ni en carro Tremendo esto Tremendo Bueno Hoy vamos a conocer como esta la ex fabrica Pilsenel Para que vean como esta construyendo el almacén El Coral Así creo que se llama Puede haber accidentes Así como estos motociclistas andan así ¿Cuál sería la solución amigos? Que ustedes Que ustedes vean posible para mejorar este problema de tráfico De mucho Mucho transporte Es que hay personas que a veces por el pico y placa Tienen dos hasta tres vehículos Y eso no soluciona en nada Cada año ha aumentado unos Siquiera hay unos Tres mil Tres mil quinientos vehículos por año Que se incrementa Entonces está terrible esto Miren las motos Igual hay cada vez Hay gente con moto Y la verdad No No es una solución No tener un transporte así El pico y placa igual Como que no está dando resultado Porque igual Los fines de semana No hay pico y placa Entonces ahí es donde más También hay Incremento de De todo esto Amigos ya llevo Veinte minutos Y he recorrido Que Unos pocos metros Igual los semáforos Están acá de esquina también No les muestro por atrás Porque Miren Y es que es de lado y lado Todas las calles están así Mira aquí Semáforo verde Y todos parados Que bien me había pasado por aquí Bueno amigos Estamos aquí Ningún tráfico igual No Este es el redondel Antes de entrar a los túneles Y como verán pues Así está el tráfico En la capital Pues no da pinta Mira Ahí no pasaría yo Esto está feísimo Amigos Esto es horrible Yo no sé ¿Cómo voy a salir de aquí? Ay madre mía Yo no me atrevo a hacer eso Que tal roce un carro Que tal roce un carro O no pase Me queda apretado ahí Ah Que dicen Mejor esperamos un poquito ¿Verdad? Pero el tráfico amigos Está así De feo Y hay alguien Y hay alguien que por desesperación Se va a arriesgar a hacer esto Lo prometo Pero no Bueno Vamos a ver la fábrica Como les digo La fábrica De La ex fábrica Pilsen ¿No? La que se va a hacer un centro Ya nos cogió el rojo nuevamente O sea Miren A ver Nuevamente estoy aquí Atrapado en el tráfico amigos A ver Esto Esto en todos los Transportes Los vehículos que vienen De la Rumiñawi ¿Qué digo? De la Rumiñawi Siempre me equivoco Con esta vía La Occidental Baja un poquito De la Occidental Para ingresar al sur Igual para ir para el sur amigos Está así Y también como para venir Para el norte Está lo mismo O sea Wow Hay gente que se pasa Los semáforos rojos No respetan nada La desesperación Imagino El apuro Pero Hay que esperar No hay que esperar Y respetar las leyes Las leyes de tránsito Sobre todo Voy a ponerme yo Esta parte de aquí Para que este carro No se me adelante Así Y lo cojo así ¿Verdad? Pero yo sí voy a esperar El rojo Mi verde Que diga O sea Yo sí Yo sí espero Solo que me puse aquí Para que el carro De adelante No me gane Este lado De aquí Más que todo Pero ya que pase El verde Obviamente voy a seguir ¿No? Pero miren Cómo está todo eso Ese es el tráfico amigos La flojé el embrague Y se soltó Ahora sí ya cambió a verde Pero miren Ay Diosito Voy a tener que ir ahí Sí Este lado Sé que no puedo hacerlo Pero amigos Cuando llego Miren la parte Miren Miren Cómo están para subir Es terrible Miren Ahora sí voy a ingresar Al túnel de San Juan Ese es el túnel de San Roque amigos Pasando el de San Juan Que es San Roque Y luego de esto Pues ya El último túnel Que es el de San Diego Donde está el cementerio Y bueno Ya llegamos cerca a la fábrica Estamos camino a la fábrica Y este es el túnel de San Diego Bueno por aquí te puedes ir a Chiyogallo Al terminal Qitumbe Túnel San Diego El último túnel Que pasamos Amigos Miren la avenida Cómo está Para la avenida Al norte Vean Como que está más fresco Venir ahorita Al sur No Y bueno Ya pasamos El cementerio De San Diego Que es este de aquí Por allá queda La Polmena Y la bajadita La bajadita La cogemos ya Fresco Amigos La cogemos Fresco Vamos en tercera Para ir como Con un poco de freno De motor Y no joder mucho El freno Los frenos Delanteros Y traseros Aquí vamos Aquí tenemos que virar A la izquierda Amigos Para llegar a la fábrica Que les digo Bueno la ex fábrica Yo le digo la fábrica Porque todavía me queda eso En la cabezota Que es la fábrica Pero eso no Ya es un centro comercial Ya lo están construyendo Ya un buen tiempito Desde que grabé la fábrica Yo Del video Bueno Esa vez pues Ya creo que Faltó una semana Y ya comenzaron La construcción Entonces Nada Ahora vamos Miren De aquí ya se ve Coral se llama Y se llama Centro comercial El Coral Bueno Voy a pasarme Por aquí Porque Ya estoy cerca A la fábrica Amigos Muy cerquita A la fábrica A ver si puedo Pasar por aquí No me Y si tengo chance Si si creo que hay chance Amigos Déjame Déjame chequearle Bien Ajá Y pasamos 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 El carrito Y es que el tráfico Está en todos lados Quito amigos Quito Está fatal No sé En sus ciudades Cómo está el tráfico Coméntenlo Coméntenlo Pero acá está No está así amigos Está es una bestia Está feísimo El tráfico Está ganas de llorar Me voy Me voy Me voy Por aquí Si Miren Es que para subir Al túnel Está una bestia Aquí tengo que pasar Esta calle Y listo Llegamos Si Vamos a pasarnos Miren Esto es así Yo antes vine por aquí Y miren Así está Así está de jodido El tráfico Aquí la parada A los dos puentes Y miren Sinceramente Les digo Amigos Es una barbaridad Tenemos que ir recto Por allá El pana se pasó El verde Todavía no cambia A rojo Ahí sí ya Pero miren Miren como está Miren como se armó El chunfurro Amigos Casi no pasa Y bueno Aquí vamos Luego de superar Ese tremendo obstáculo De la vía Del tráfico Y todo Quiero que vean Esto gente Quiero que vean Cómo está La ex fábrica Pilsener Miren Hipermercados Coral Se llama Ajá Y es que voy a parquearme Por aquí Por aquí Para que ustedes vean La primera toma Cómo está esto Amigos Cómo está La ex fábrica Para que ustedes vean Bien amigos Y este va a ser El futuro Centro comercial El Coral Se acuerdan Cuando hicimos El video De la fábrica De la ex fábrica Pilsener Donde venimos A explorar De noche Y bueno Nos encontramos Todavía con Computadoras Con Muchas facturas Con repuestos Con Incluso con La caja fuerte De antaño Pero bueno Quiero que ustedes Observen bien Porque Ahí Va a quedar Hipermercados El Coral Es todo grande Eso amigos Es todo grande ¿No? Es muy Muy grande Ese centro comercial Que ven allá Hipermercados Y nada Es toda Una manzana Gigante Esto Y entiendo Que esa parte De los silos Dejaron Para Como patrimonio Que la gente Quería que los deje Y ahí Van a ser Áreas de comedores Según tengo entendido Bueno Cuando sea la inauguración Amigos Les prometo Hacerles Una entrega Más completa De De cómo está O cómo va a ser eso Pero bueno Quería llevarles Este video Para que ustedes Conozcan Más o menos Cómo va Cómo va el proceso Del acabado Ya están creando Unas partes finales Porque vemos Que ya Tiene todo Incluso el rótulo Que está ahí Centro No Hipermercados Coral Bueno Bueno Por lo que me dijeron Aquí Es que todavía Pues no dan El ingreso A las personas Para que puedan Pasar ahí Todavía No Está culminada La obra Se prevé Que para Mediados De este mes De junio Ya la obra Esté culminada Pero La parte Que ven ahí De los silos Se prevé Que va a ser Una cafetería Amigos La parte de atrás Todo lo que es eso Es ya El centro comercial Y bueno Como les digo Hipermercados Coral Va a quedar acá Así que esto Era amigos Anteriormente Era la Ex fábrica Pilsener Y bueno Esta fábrica Entendemos que Se trasladó A Cumbaya Y bueno Todavía como les digo Están haciendo Trabajos finales Movemos Hay gente Que está todavía Trabajando por acá Buenas Como está Miren Está bajando El césped Bueno amigos Quería que conozcan Vamos a ver La parte Del frente O sea La parte De lo que Si sería El centro comercial Esto Entiendo que Va a ser La entrada Para la cafetería Ya cuando Esté Como les digo Inaugurada Inaugurada El centro comercial Pues me daré Una vuelta Por aquí Mientras tanto Como les digo Las personas Si se encuentran Haciendo trabajos ¿No? Como ven ahí Y ahí está Pues el hipermercado Bueno Vamos a conocer La parte Del frente Quería entrar A hacer unas tomas Pero Toca ir a Hablar con Con los dirigentes Y todo eso Pero bueno Mejor vendré Cuando esté inaugurado Bueno Ahí está La compañera Quien me ha venido Pues A traer hasta acá Nuestra compañera De viaje Recuerden Vamos a la parte Del frente Bueno amigos Ahí Tienen Al centro comercial El Coral Y es grande Como les digo Toda la manzana Hasta por la parte De allá Aquí en la esquina Vemos como que está Una empresa De automotores Se llama F Motors Que tiene pues Camiones Trailers Incluso Maquinaria De limpieza No maquinaria De trabajo Pero se ve muy bonito Se ve muy bonito Como va a quedar Esta parte De aquí Entre Francisco Ibarra Y 5 de junio Es que queda Este centro comercial El Coral Bueno amigos Esta de acá Ahí vamos a Vamos a cruzar La vía Para que vean Que grande es Voy a cruzarme Toda la vía Voy a cruzarme Toda Toda la vía A ver Aquí queda La extensión Del metro La Magdalena Y miren Esta parte Sería la parte De acá atrás Esta es la parte De atrás Esta de aquí Es la avenida Rodrigo de Chávez Y la 5 de junio Entre esa avenida Rodrigo de Chávez Y 5 de junio Es donde Está ubicada En la parte De acá atrás Del centro comercial El Coral Como ustedes Ya lo vieron Con el nombre Y todo En la parte Sur de Quito Pues se le va a sentar Muy bien Para que Se prevé Que va a tener Muchas funciones Este Este centro comercial Bueno amigos Para indicarles Nada más Cómo está Me hubiera gustado Grabar algunas Cositas Por allá adentro Pero ya saben Que eso es Como un poco Difícil E imposible Por ahora Porque ellos No quieren Adelantarse Con ninguna Información Si no Más bien Tendríamos Que venir A conocer Cuando ya Este culminada La obra Que pues Me dijeron Que era Mediados Del mes De junio Espero que Este video Les haya gustado Chicos Recuerden Darle me gusta Compartirlo Con sus amigos Si eres nuevo Viendo este video Suscríbete A mi canal Tengo mucho Contenido Y recuerda Esto Que tus sueños Sean más grandes Que tus miedos Amigos Nos vemos I don't ever Slow up No I don't I got no Love For the Fakeness If you Want to Play tough And want To hate This I'll always Show up And make A statement I don't Never Slow up No I Don't Teach I got No Love